Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el de hoy os traigo tips o consejos para facilitarnos un poco lo que es el tema de la limpieza algo que creo que nos puede venir muy bien ya que tanto la limpieza como el orden son cosas que las hacemos a diario así que espero que os puedan servir y sin más comenzamos Como primer tip sería crear rutinas, estas pueden ser o bien por la mañana o bien por la noche o sino destinar algo de tiempo tanto por la mañana como por la noche ya sean por ejemplo entre 10 y 15 minutos para recoger todo lo que queda por medio poner bien lo que es el sofá, poner el lavavajillas, recoger así lo más visual, hacer la cama evidentemente y esta es una opción y si no ya os estuve comentando en otro vídeo que hice que era de métodos de limpieza que hay los métodos por zonas y se pueden destinar un día en concreto para hacer distintas zonas por ejemplo el lunes pues dedicarle esos 15 minutos únicamente al salón y quizás por la noche pues hacer 15 minutos de recoger lo que hay por medio y así evitamos que ese mismo lunes tengamos lo de la noche, lo del día porque si no 15 minutos únicamente no serán entonces esto va muy bien porque podemos profundizar un poco más a la hora de la limpieza en esa zona por ejemplo si yo tengo 15 minutos los lunes para hacer el comedor pues quizás también podría hacer lo que son los cristales y bueno durante esos 15 minutos destinarlos únicamente a esa zona o bien lo que podemos hacer es como comentaba 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la noche por ejemplo y entonces esos 15 minutos de la mañana sí que yo los destinaría pues tal vez a limpiar un poco más superficies todo lo que pueda ser más rápido, superficies, pasar el aspirador o la escoba según lo que tengamos y por la noche dedicarlo más pues así hemos cenado, recogemos la cocina que la cocina es un punto muy complicado, siempre tenemos cosas que limpiar allí así que bueno pues todo lo que nos podamos quitar durante el día o durante la noche creo que nos puede beneficiar a la hora de tener más tiempo como segundo tip es planificar la limpieza a fondo todo lo que es por ejemplo nevera o aspirar los cantos de las ventanas el horno, cosas que llevan más tiempo, que hay que destinarle más tiempo pues por ejemplo si hicierais lo de la zona así que tal vez podríais incluirlo o bien lo podemos dejar pues para un día en concreto del mes por ejemplo cada dos o cada tres esto ya dependerá de cada persona y cada guard y entonces pues decir mira cada final de mes me dedico a limpiar la nevera o a limpiar todos los cristales o a ordenar todos los armarios pues esto ya como comento lo que mejor le funciona a cada uno como tercer punto sería limpiar o ordenar según vamos ensuciando por ejemplo si hemos acabado de comer pues ese plato recogerlo, llevarlo a la cocina y a limpiarlo, meterlo en el lavavajillas o si no sé, hemos utilizado una libreta y un boli pues es recomendable de que lo pongamos en su sitio una vez hemos acabado este tal vez sea de los puntos pues que a mí más me cuesta porque hay veces que si estoy muy cansada lo dejo ahí y sí que lo acabaré recogiendo pero me pasa con esa taza que puedo dejar ahí durante todo el día y recogerlo a la noche pero si solo es una taza en ese momento, si después voy dejando la libreta voy dejando el ordenador o voy dejando cualquier cosa pues esto hace que se nos acumule más y perdamos más tiempo a la hora de recoger así que es recomendable y además no tardamos nada que nos tiene que tener en la cabeza y sobre todo a mí que tardamos un minuto en coger esa misma taza que hemos acabado lavarla y ya está o llevarlo a su sitio o cuando nos quitamos la ropa pues no dejarla en cualquier sitio sino pues ponerla a lavar o si se tiene que guardar en el armario pues guardarla son cosas que no tardas prácticamente nada de tiempo pero si no cogemos ese hábito pues no lo hacemos y perdemos mucho más tiempo igual que pasa cuando acabamos de llegar y dejamos las jaquetas, las mochilas, todo en la entrada y también pues va generando muchísima acumulación otro tip que considero que es muy importante es todo el tema de la ropa, de la lavadora que hay que evitar dejar que se acumule muchísima ropa tanto para lavar como para doblar y guardar porque al final es un bucle, la ropa se ensucia mucho durante el día cuantas más personas pues evidentemente más por ejemplo mi pareja pues hace fútbol, gimnasio, más la ropa del día a día se acumulan muchas lavadoras entonces si las voy dejando por ejemplo para el fin de semana es que ni siquiera da tiempo a que se seque porque yo no tengo secadora ahora en verano es genial porque se seca todo muy rápido pero en invierno sí que si lo apuro mucho pues se genera muchísima acumulación y después pierdo mucho tiempo y todo entonces es recomendable eso pues si vemos que tenemos el cesto lleno ya podemos poner una lavadora, lo hacemos en ese momento así se secará antes y una vez acabado y se ha secado pues la recogemos y la colocamos en su sitio que tampoco tardamos nada y son cosas que eso lo vamos dejando dejando y al final se alarga muchísimo más ese momento y no tiene sentido y dentro del tema de la lavadora un tip que a mí personalmente me funciona mucho es que utilizo la burra para colgar la ropa y me queda en vertical y esto lo que me facilita es el no tener que planchar según qué tipo de prenda una vez la has colocado si tú la sacudes al sacarlo de la lavadora y la cuelgas con la percha en vertical ya queda como caída como cuando lavas unas cortinas y la cuelgas que te queda caída pues facilita mucho esto el evitar el planchado y estás ganando ese tiempo que no tienes que destinar a la plancha algo que me funciona mucho es tener a mano todo lo que son los utensilios de limpieza o los productos de limpieza por ejemplo la lavadora pues tengo al lado lo que destino a ella evidentemente el jabón y el suavizante pero también muchas veces utilizo percarbonato o bicarbonato y vinagre y me facilita mucho tenerlo al lado por ejemplo en la cocina también yo normalmente tengo todo lo que son los estropajos guardados en el cajón de debajo de la pica pero algo que me doy cuenta que me funciona mucho más es dejarlo encima porque así a la hora de que traigo eso que tarda un minuto por ejemplo esa taza lo cojo no sé parece una tontería pero lo hago más rápido en ese momento que ya ves tú que es abrir un cajón y sacarlo parece que me cuesta la vida y no es nada pero mira no sé el tenerlo tan a mano parece que sea como más práctico y lo hagas más al momento y luego también esto pasa por ejemplo en la pica del baño pues que si lo utilizamos nos lavamos los dientes o las manos si pasamos un trapo yo normalmente siempre tengo un líquido con agua destilada y vinagre y le paso un trapo y es un momento y se queda brillante y ya está y no te quedan las típicas gotitas salpicadas y esto también tardas menos de un minuto en hacerlo y ganas mucho porque se va como manteniendo la limpieza que al final es lo importante lo que tú ves a simple vista es orden y mantenimiento de limpieza si tienes esas dos cosas ya es muchísimo así que bueno es otro tip o consejo que creo que os puede venir muy bien algo que nos puede venir muy bien es limpiar y ordenar todo lo que es en las superficies si no dejamos nada de acumulado en las superficies tanto en las mesas o en la encimera de la cocina en las mesitas pues todo lo que es las superficies horizontales al final es donde ves más acumulación y es más fácil de ir dejando de las cosas así que si esto lo tenemos controlado de ir recogiéndolo al momento pues siempre nos quedarán más limpias visualmente se verá muchísimo más ordenado también y nos facilita mucho pues lo que comentamos el tema de la limpieza algo que también podéis hacer servir que lo he visto en algunos sitios es ir con una caja e ir guardando todo lo que vais encontrando desde las diferentes zonas y ir colocándolo después esto no nos haría falta si hiciéramos lo que hemos comentado lo del tema de en un minuto recojo lo que he utilizado pues esto te lo evitarías el tema de la caja pero bueno hay días que pues puedes estar más vago así que quizás nos puede venir bien el tema este de coger la caja e ir guardando los productos los objetos que vayamos dejando y después colocarlo en su sitio que esto evidentemente es súper importante que cada cosa tenga su sitio esto también facilita muchísimo lo que es el tema de la limpieza y el orden porque ya sabes dónde lo vas a dejar y es muy rápido y ya por último algo que no podía faltar es el tema del minimalismo no es para meteroslo en la cabeza pero un minimalismo como puede ser el tener menos cosas y como comentaba saber dónde van esas cosas nos ayuda muchísimo tanto a la hora de limpiar a la hora de cenar yo me he dado cuenta que cuantas menos posesiones o cosas tengo pues es muchísimo más práctico lo que es el tema de la limpieza pues porque no tengo que ir esquivando tantos quizás muebles o no sé pues o la acumulación esta que comentamos de muchísima ropa que no sabes dónde ponerla pues creo que con el minimalismo la verdad es que ayuda muchísimo a este tema y no quiere decir que todo el mundo sea minimalista ni nada yo no quiero decir esto simplemente es eso que cuanto menos tienes pues aparte de que se genera mucha menos suciedad y mucho menos polvo y esto nos ayuda mucho a eso a saber dónde va cada cosa y ser mucho más práctico al final el minimalismo para mí es practicidad así que es por ello que os aconsejo estos tips y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no dudéis en hacérmelo saber en comentarios y si tenéis algún tip o consejo que nos pueda funcionar a todos pues hacérnoslo saber también que esto nos ayudará muchísimo así que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo os mando un beso y un abrazo muy grande y hasta la próxima y hasta la próxima